¡Vale Ani! ¡Vale Ani! Ani, Ani ¡Vale Ani! ¡Vale Ani! ¡Ponga el pie ahí! ¡Ponga el pie ahí! ¡Ponga! ¡Ponga al pie ahí! ¡Y punto tu taza! ¡Ahí mismo Ani! ¡Deja el pie ahí! ¡Deja el pie! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ponga el pie ahí! ¡Prendas de duro! No, porque yo lo apago Cuando ellos den la vuelta allá, porque pa' qué No, no, a la avenida la buena